Hola, soy Estefan Rasmussen, Senador de la Nación. Vine a hablar hoy sobre los fondos jubilatorios y la importancia de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Esta es mi clase política por Latitud 25. Si te gusta, compartí. Hoy le voy a hablar de los fondos jubilatorios y la importancia y la seguridad de los fondos jubilatorios. Hoy la situación es bastante preocupante en cuanto a déficits, en cuanto a nuestros impuestos, que tenemos que cubrir esos déficits. Entonces es muy importante que esto se pueda controlar, que se pueda regular. Hoy no hay un control, una regulación efectiva. Y de ahí es que surge la necesidad de crear una superintendencia de jubilaciones y pensiones. Con la idea de la superintendencia de jubilaciones y pensiones, con todos los sectores que estuvimos conversando en las últimas semanas, todos están de acuerdo. Con esto están de acuerdo los sindicatos, están de acuerdo los trabajadores, están de acuerdo los empresarios, están de acuerdo las propias cajas. Pero lastimosamente hubo un problema, o no se comunicó bien con tiempo, y la versión que salió de diputados hace tres meses es una versión muy mala. ¿Por qué es una versión muy mala? Porque le da superpoderes al superintendente, establece unos porcentajes muy altos, de tope del 65% para invertir en bonos públicos. Además, se pueden vender todos los inmuebles, específicamente los inmuebles de IPS, que tiene más de 2.000 inmuebles, que probablemente valgan cerca de 2.000 millones de dólares, si es que se valorizan al valor real del mercado. También estableció un proceso de transición de 18 meses. Entonces, sobre este proyecto de diputados, estuvimos trabajando mucho en las últimas semanas con todos estos sectores, para ver qué se podía hacer para mejorar esto. Entonces, hicimos una propuesta de modificación, donde se le sacan los superpoderes a la superintendencia, este 65% de tope de bonos públicos se baja al 20%. Los inmuebles de IPS no se pueden vender directamente a través del Consejo de IPS. Dijimos que se sigan vendiendo por ley, porque puede haber un potencial mal venta, por decirlo de alguna manera, de los inmuebles. Y en lugar de 18 meses, propusimos que sean 36 meses los de transición. Lo otro que es muy importante es, y esto es un reclamo muy valedero de todos los trabajadores, cuando vino la ley de diputados, se estableció que solamente hasta el 20% podían ser préstamos para los trabajadores, jubilados, empleados y demás. Este 20%, a pedido de la mayoría de los sectores, estamos proponiendo que sea hasta 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores, los empleados, los afiliados a estas cajas, van a poder seguir prestando dinero de sus cajas y nos los va a limitar la ley. Entonces, nosotros creemos que es muy importante, así como todos los sectores, que es muy importante la creación de la superintendencia de jubilaciones. Y acá lo principal y el fondo de todo esto es que se pueda dar seguridad a esos fondos jubilatorios. Que en 5 años, en 10 años, podamos tener un marco donde se pueda regular, controlar. Porque si no hacemos esto hoy, nosotros le podemos asegurar que sí o sí vamos a ir al fracaso, sí o sí vamos a ir al déficit. Este déficit que hoy es de 30 mil millones de guaraníes va a seguir en aumento y ahora estamos a tiempo todavía de parar eso. Pero muy probablemente, si dejamos pasar los años, no vamos a poder más parar todo este tema del déficit. Entonces, es muy importante. Yo le quiero dejar un mensaje final. Lo que hace esto es blinda a que los fondos jubilatorios, a que todos los aportes que hicieron los trabajadores durante muchos años de sus vidas, las jubilaciones que cobran los jubilados, se pueda blindar, se pueda garantizar de que van a seguir existiendo probablemente en los próximos 30, 40 y 50 años. Si no hacemos esto hoy, muy probablemente todas las cajas entren en quiebra y obviamente vamos a salir perdiendo todo. Nos llevó un tuit a Latitud 25 de José Roa que dice, una pregunta dice, ¿Cuál es el interés real de los sindicatos de oponerse a este proyecto de controlar los fondos jubilatorios? Nosotros entendemos que acá hay mucho de desinformación. Creemos que eso es fundamental. La desinformación que hay es importante y también hay muchas mentiras que se están instalando en línea con este proyecto. ¿Cuál es esa desinformación? Se dice que los fondos jubilatorios ya no se van a devolver. Mentira. Los bonos públicos son mucho más seguros que cualquier activo de un banco comercial. Se dice que se va a aumentar la edad mínima de jubilación o la edad de aportes. También es mentira. Esta ley no habla de porcentaje de aporte y no habla de edades de jubilación. Y lo último que también es mentira, que se dice mucho, es que la superintendencia va a gestionar los fondos o va a administrar los fondos. Eso es mentira. Los fondos van a seguir siendo administrados por cada caja y por cada consejo de administración de cajas y las personas de las cajas, los jubilados, los empleadores, los empleados, son ellos los que van a seguir definiendo los destinos de sus fondos de jubilación. Eso es muy importante tener en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!